Nosotros nos pasamos a retirar, es un gusto saludos de ustedes y contribuir a apoyar en la noble causa por los amigos de los otros los perfectos Nosotros nos retiramos, ojalá nos volvamos a saludar en otro evento Nos vemos allá en San Juan con los perfectos los amigos Con este temita nos vamos, este que se llama Gratito, gratito, gratito de sal El ritmo de sal, que sale de sal Sale a la brega, abrí el tema Gratito, gratito de sal Gratito, gratito de sal Vamos a bailar En la dificultad, ponerte con paz Gratito, gratito de sal Vamos a bailar Vamos a bailar Ponerte con paz Calcipo, gracias Que sale de paz Que sale de la paz Sale a la brega ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y luego, David! Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos